Ponciano e Hipólito Mártires Al llegar Ponciano a la cátedra de Pedro, en el año 230, encontró a la iglesia dividida por un cisma, cuyo autor era el sacerdote Hipólito, un maestro afamado por su conocimiento de la escritura y por la profundidad de su pensamiento. Hipólito no se había venido a aceptar la elección del diácono Calixto como papa en el 217, y a partir de ese momento se había erigido en jefe de una comunidad disidente, estimando que él representaba a la tradición, en tanto que Calixto y sus sucesores cedían peligrosamente al último capricho. Mientras tanto en su pontificado procedió a confirmar la condena que Demetrio de Alejandría lanzó sobre los textos de orígenes sobre la resurrección y ordenó el canto de los salmos en las iglesias y la recitación del confiter antes de morir, y el uso del saludo Dominus Bobiscum, el Señor esté con vosotros. El año 235 estalló la persecución de Maximiano. Constatando que los cristianos de Roma se apoyaban en los dos obispos, el emperador mandó que arrestasen a ambos y les condenó a trabajos forzados en las minas de sal de Cerdeña, donde lograron reconciliar sus posturas poniendo fin al primer sisma que había sufrido la iglesia al abdicar ambos a favor de Antero. Para que la iglesia no se viera privada de cabeza en circunstancias tan difíciles, Ponciano renunció a su cargo e Hipólito hizo otro tanto. Deportados a Cerdeña, ya unidos en una misma confesión de fe, no tardaron en encontrar la muerte. Después de la persecución, el Papa Fabián, que gobernó desde 236 hasta 250, pudo llevar a Roma los cuerpos de ambos mártires. El 13 de agosto es, precisamente, el aniversario de esa traslación. Pronto se echó en olvido que Hipólito había sido el autor del sisma. Solo se tuvo presente al mártir y doctor, hasta tal punto que un dibujo del siglo IV asocia sus nombres a los de Pedro y Pablo, Sixto y Lorenzo. El martirologio romano reza a los santos mártires Ponciano, Papa e Hipólito, presbítero, el día del traslado a Roma, Hipólito al cementerio de la Vía Tiburtina y el Papa Ponciano a las catacumbas de San Calixto. De este tiempo es la Virgen y mártir Santa Cecilia, patrona de la música. Bajo el pontificado de Ponciano, Valeriano, esposo de Santa Cecilia, se convirtió al cristianismo y fue martirizado. Gracias por ver el video.